Hola, ¿qué tal amigos? Pues cada vez es más evidente la necesidad de la Guardia Nacional y cada vez son más cínicos, por cierto, los priistas y los panistas que desde los primeros días de enero estuvieron tratando de frenar esta estrategia del gobierno federal, porque ahora todos quieren la Guardia Nacional, todos los gobernadores la piden, los alcaldes la piden, ya también diputados, todos están empezando a pedir la Guardia Nacional, saben que si Andrés Manuel y su gobierno se dedican a esto y si él paga, ¿no? Grandes cantidades justamente para brindarnos seguridad, ellos van a poder seguirse quedando con la lana como hasta ahora lo vienen haciendo y se lavan las manos. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy porque también ya nos están presionando, ¿eh? Ya vamos a hablar de Cotemoc Blanco donde le están pidiendo su renuncia y es que el día de ayer desde el Senado Mexicano, los senadores de Morena pidieron la salida de Cotemoc Blanco porque está haciendo justamente eso, está haciéndose rosca, por no decir otra palabra, justamente esperando que el gobierno federal haga todo el trabajo. Esto es lo que comentó la senadora Lucía Mesa el día de ayer pidiendo la salida del gobernador que si bien es morenista pero llegó de la mano de Andrés Manuel. Le exigimos que cumpla con su responsabilidad de prevenir y combatir la comisión de delitos y decirle que si no puede con la responsabilidad que renuncie al cargo. De acuerdo con los datos del Secretariado Nacional, a partir de la toma de protesta del gobernador de Morelos, aproximadamente seis meses llevamos más de 500 ejecuciones en el gobierno de Morelos. Quiero comentar también que el gobernador tiene el mando de los treinta y seis municipios porque ellos a través de un convenio que se firmaron de colaboración, él es el responsable de la seguridad pública y él también tendrá que responder por estos actos. Entonces, ¿cuál es el papel del gobernador? Y es importante porque Jacob ya tiene rato que está enfrentado con Cuauhtémoc Blanco, pero ahora que el grupo de Ricardo Morel también hace lo mismo, entonces ya son mensajes que llegan por dos vías, mensajes que obviamente tienen una cabeza y esa es la cabeza del gobierno federal, Andrés Manuel y finalmente la línea política que traen. Y ahora en estos señalamientos en contra de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, esto obviamente surge después de todo lo que ocurrió desafortunadamente en esto que se vivió un joven con cinco mil pesos que pues atacó a estos empresarios comerciantes y también a reporteros de los medios de comunicación. Cuauhtémoc Blanco le respondió a esta senadora ya sabemos que le interesa más su orgullo que otras cosas y esto es lo que dio en una conferencia de prensa donde tardó prácticamente todo un día en dar la cara. Entonces sí le pido a la senadora con todo respeto a que no hagan estos acontecimientos para empezar sus campañas políticas. Ella maneja todo en contra, ella maneja al presidente municipal de Ponte. Entonces le pido a la senadora que este es un hecho lamentable y que no aproveche estos elementos para las campañas en seis años. Entonces, pues es la respuesta de Cuauhtémoc Blanco que ya sabe cómo se las va gastando. Uno de los señalamientos principales que hacía la propia senadora y hoy sale publicada en una columna de Raimundo de Riva Palacio el día de hoy, dice el desastre de Cuauhtémoc, es cómo se han venido aislando políticamente. En esta misma soberbia que los invadió cuando inician en el gobierno estatal, que fue lo que inclinó inicialmente el pleito con Jacob Polensky, pues esto se ha visto reflejado por todos lados. Digo, el posicionamiento del Senado también es una clara señal de que ya ahí se están quemando los puentes. Pero sobre todo también a nivel local lo que se le señala es que cuando se da la reorganización en el estado de Morelos y se forma este mando único bajo el gobierno de Graco Ramírez, mal que bien, se hicieron algunas cosas, se realizaron algunos pasos importantes en este sentido, pero llega Cuauhtémoc Blanco, llega Alejandro Sanz, este manager, que es el que tenía y ahora es el verdadero mandatario de Morelos, pues empiezan a desbaratar todo y ahí es donde también se empiezan a complicar todas las cosas. No quiere atender este tema, no le permite a los alcaldes hacer nada porque ya está este convenio de mando único y básicamente parece ser que todo se le está desbaratando. Y entonces viene pues el llamado de auxilio, si lo quieren ver así, pero pues no es una petición precisamente, es más bien como que ya le está echando la bolita, ya le está diciendo, ¿saben qué? Es que este no es mi problema, este es el problema de Andrés Manuel, así lo comentó con esta misma soberbia. Entonces, como siempre he dicho, no hay que echarle la culpa al almirante. Necesitamos el gobierno federal, forzosamente, que nos apoye a tener más elementos. Como se los hemos dicho, sabemos que hay mucha gente involucrada, muchísima gente involucrada. Necesitamos la Guardia de la Ciudad Nacional, que nos apoye y nos ayude. Si el gobierno federal no ayuda con elementos federales, con marina, con dictales, nosotros no podemos. Y si tú preguntan a todos los gobernadores lo que pasa en todos los estados, necesitan el gobierno federal, que nos apoyen. Sí, eso dicen, pero es que no están haciendo nada. En estos últimos días en que Alejandro Gertz Manero ha estado dando información por los cien días de la Fiscalía General de la República, él también comentó, porque dicen, oiga, y todas las investigaciones que se tienen que dar en el país, dije, a ver, espérense, más o menos el ochenta por ciento son del fuero común y el resto son del fuero federal. Es decir, el ochenta por ciento del trabajo le correspondería a esta policía de acercamiento, a esta que controlan los gobernadores y no hacen absolutamente nada. Claro que los casos más ruidosos mediáticamente, más duros y difíciles de ver en las redes sociales, son estos, como el que estamos platicando en Morelos, lo de Minatitlán y demás, pero en el día a día, en la inseguridad que vivimos todos los mexicanos, esa depende de los gobernadores y, ¿saben qué? Le hacen así como a Cuauhtémoc Blanco, que se lavan las manos. ¿Por qué? Porque se requiere mucho dinero. El día, también estos últimos días, Andrés Manuel ha estado hablando de lo que se va a invertir en la Guardia Nacional y ese es el sacrificio que va a hacer el gobierno federal con dinero de los mexicanos, que no se puede destinar a otras cosas porque los gobernadores no están haciendo su trabajo. Si los gobernadores hicieran su trabajo, México no necesitaría una policía federal, o sea, una Guardia Nacional. La Guardia Nacional recibirá un presupuesto de diecisiete mil doscientos millones de pesos, será utilizado para salarios y equipamientos, así como otros gastos de la corporación. Ahora, imagínense ustedes estos diecisiete mil millones de pesos divididos entre las treinta y dos entidades del país. Ahí ya no es tanto, ¿no? Para cada entidad cuando estamos hablando que unas tienen cincuenta, sesenta, setenta y hasta cien mil millones de pesos de presupuesto. Ahí ya no es mucho. Digo, también hay que poner las cosas en su lugar. Dijo Obrador, ya tenemos todo el presupuesto para pagar a los elementos de la Guardia Nacional. Este año alrededor de cuatro mil millones, además de equipamiento y otros gastos, significan más de doce mil millones de pesos adicionales. Dinero que se obtiene con la austeridad, con el combate a la corrupción y con decisiones que justamente buscan aprovechar al máximo el presupuesto federal. Entonces, el gobierno federal hace el sacrificio y los gobernadores lo que quieren es lavarse las manos, mientras que sus diputados y senadores critican a Andrés Manuel porque dicen quiere militarizar al país porque se quiere reelegir. Así de absurdo es el discurso. Pero bueno, ¿Qué es lo que ha dicho Andrés Manuel? Pues ya finalmente también dijo, ¿Saben qué? Es que todo el mundo está esperando la Guardia Nacional. El objetivo es ese. Vamos a ponerla en todo el país. Pero señores gobernadores, por favor. Sí, en todos, todo el país. Hace falta. Es que no había protección para los ciudadanos en el país. Esa es otra cosa que no se quiere aceptar o no se escucha. No había protección, no protección, seguridad para los ciudadanos. No existía la seguridad pública. Era seguridad nacional, seguridad interior, no seguridad pública. Por eso ahora nos están pidiendo por todos lados la Guardia Nacional. Ayer en Hidalgo, ese fue el planteamiento del gobernador, dice vamos bien, pero queremos que no se nos vaya a afectar el Estado. Y por eso le pedimos que se incluya el que venga pronto la Guardia Nacional. Lo de Morelos es ser Guardia Nacional por lo mismo. Y así es como buscan, insisto, lavarse las manos. Obviamente lo que van a decir es que el resultado de, pues, bajar, disminuir todos estos problemas es gracias a la coordinación, porque ese es el argumento, es lo que dice Claudio Temo Blanco en su conferencia de prensa. Es que aquí se han dado grandes pasos por la coordinación que tenemos con el gobierno federal. Es decir, se quieren montar. Pero ¿cuál es el sacrificio real que van a hacer los gobernadores? ¿Cuánto es lo que van a destinar de su presupuesto? ¿Cuáles son los ahorros que ellos están proponiendo para fortalecer justamente las corporaciones policíacas y no recibir más dinero? Que es la propuesta que tenía el pan sobre la mesa. Ok, ¿quieres tu Guardia Nacional? Nosotros queremos más dinero. Y en eso se han perdido los panistas, para tratar de ganar políticamente y poniéndonos a nosotros ahí en medio de todo este problema. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.